Mira, no, solamente hay 10 lesionados de Aguascalientes, ninguno de gravedad y ningún fallecido, de acuerdo a la información de Protección Civil de Zacatecas. Ok. ¿Ya se tiene contacto con estas personas, maestra? No, todavía no. Estamos esperando que nos indique Zacatecas. Hemos tratado de ubicar a sus familiares, pero no hemos tenido respuesta. Ahorita, de acuerdo a lo que nos comenta Protección Civil de allá, es que ninguno de los pasajeros, de los 40 pasajeros que estaban en el autobús, se han regresado o se han movido a otras localidades. Es importante comentarles que están actualizando las listas, porque se utilizaron más de 7 hospitales a los que fueron trasladados, unos para revisión y otros, desgraciadamente, porque fueron en código rojo. En todo caso, la gobernadora Tere Jiménez y el secretario Manuel Alonso nos instruyó que si se requiriera, pues por supuesto se va a dar todo el apoyo para el traslado. Sí, nada más, a lo mejor sí, si pudiéramos complementar con que en las redes de C5 y de la Secretaría de Ciudad Pública estamos actualizando el estatus de los nombres, porque en el listado original de la autobús, de la línea, nos manejan 16 personas, 10 que iban a Rincón de Romos y 6 que iban a Aguascalientes. Entonces es importante que estemos actualizando esos nombres, pero igual te repito, de esos 16 solamente tenemos confirmados 10 lesionados no de gravedad.